Los hechos más importantes del acontecer diario, usted los conoce al instante. Presentamos Madero Noticias, un contacto con la realidad para quedar bien informados. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Estos son los titulares para la presente edición. Denuncia negligencia cometida por paramédico del Hospital Regional. Diversas impresiones causó mensaje presidencial del 21 de mayo. PDI desbarata banda que preparaba y distribuía pasta base en Autofagasta. Muy bienvenidos a la presente entrega informativa aquí en Madero Noticias. Y tal como lo anunciábamos en titulares, un antofagastín afectado por un cáncer denunció esta mañana una supuesta negligencia cometida por un paramédico del Hospital Regional de Autofagasta que le suministraba medicamentos a una menor valora de lo que se vende en el mercado. Sin embargo, esta situación habría generado dudas en el paciente. Natalia Máscaro con más detalles. El diagnóstico de un tumor es una mala noticia para todos, en especial para las personas que se encuentran en calidad de indigente, como es el caso de José Pinto, conductor perteneciente a la Asociación Gremial de Choferes de Taxi Colectivos de Autofagasta, de a quien el año pasado le diagnosticaron un tumor maligno vesical. El hecho de no pertenecer a FONASA significó para él y su familia una crítica situación, debiendo optar entre una larga lista de espera o bien conseguir el dinero necesario para pagar por el pensionado del Hospital Regional de Autofagasta, lugar en donde finalmente fue tratado cancelando una suma de 600.000 pesos. Estoy preocupado porque no se hace lo que corresponde a los pacientes, lo cual a mí me afectó mucho porque se me estaba poniendo una dosis que no correspondía y a la vez la persona de que me las ponía no me ponía la dosis completa, me ponía la mitad, lo cual yo creo que así no me voy a mejorar nunca. Y creo que a otras personas que tienen el mismo problema mío, yo creo que tampoco se van a mejorar y a lo mejor hay muchas personas que a lo mejor han fallecido por esta emergencia del personal del hospital, que es urología. Luego de la operación, José debía someterse a un costoso tratamiento semanal, lo cual causó otro remesón en su familia. El concejal Rodia Maguirre, quien acompañó esta mañana al afectado a estampar la denuncia en el Hospital Regional, explicó la irregularidad cometida en el centro hospitalario. Pero después viene un tratamiento, digamos, posoperatorio, donde se le aplica una ampolla que se llama BCG, que es un tratamiento para el cáncer, obviamente, y ahí no había dosis en el hospital y apareció un paramédico ofreciéndole la dosis en forma clandestina, vendiéndosela por un valor menor de lo que cuesta en el mercado y aplicándosela en su domicilio. Tenemos entendido que este tratamiento se aplica en una sala de tratamiento especial acá en el hospital. José Pinto tuvo que esperar hasta tener un contrato vigente con la Asociación Gremial de Choferes de Taxi Colectivos de Antofagasta, para así acceder a FONASA y recibir el medicamento de manera gratuita. Esta mañana se realizó la denuncia oficial en el establecimiento hospitalario, con el fin de iniciar una investigación contra el paramédico del área de urología y así poder determinar su participación en la venta ilegal de medicamentos y en la manipulación de estos. Estoy muy afectado y bueno, espero que esto se solucione pronto, para el beneficio de todas las personas que necesitan este tratamiento y que sea completo, de una vez por todas, que se aclare todo esto y que se aclare, que sea una investigación sumamente rigurosa y para que todo esto termine de una vez por todas. Y cambiando de ámbito informativo, la brigada antinarcóticos de la PDI Antofagasta desbarató a una banda que se dedicaba al tráfico ilegal de drogas en las poblaciones Bonilla y Chango López de la ciudad. En el procedimiento se incautaron 4,5 kilos de cocaína base y una escopeta calibre 12 totalmente operativa. La brigada antinarcóticos de la PDI Antofagasta desbarató a una banda que se dedicaba al tráfico de drogas. En el procedimiento se incautó 4,5 kilos de cocaína base, evaluadas en 67 millones de pesos, una escopeta totalmente operativa de masa de otras especies en las poblaciones Bonilla y Chango López. Este grupo compuesto por cuatro personas recibía la droga desde Bolivia y en sus domicilios la preparaban con distintos químicos que hacían que creciera en su cantidad. Esta diligencia es el resultado de tres meses de investigación en conjunto con el Ministerio Público, mediante la cual se logró establecer de una banda criminal compuesta por dos mujeres, dos hombres, uno de ellos menor de edad, quienes se estaban dedicando activamente al tráfico de drogas. Lo especial de esta diligencia es que estas personas recibían drogas directamente desde Bolivia, en materia prima o en ovoides, la ocultaban en su domicilio y posteriormente llegaba un ciudadano extranjero quien era el encargado de elaborar y preparar la misma droga, comúnmente conocida como cocinar, con ácido muriático u otros elementos químicos, con el objeto de apuntar la cantidad de droga. La brigada antinarcóticos hizo las diligencias correspondientes a donde controló un vehículo marca Kia Morning, encontrando en su interior dos personas y 3.000 gramos de cocaína base. En tanto, el procedimiento realizado en la población Chango López encontró 30 gramos de cocaína base, deteniendo a dos personas más. En tanto, la población Bonilla se encontraron la cantidad de 1.420 gramos de cocaína base y una escopeta calibre 12, totalmente operativa. En esta diligencia se incautó la cantidad de 4.500 gramos de cocaína base, equivalente a 66.800 dosis que sacamos de circulación y en dinero efectivo equivalente a alrededor de 67 millones de pesos. Dentro de esta investigación se logró incautar un arma, una escopeta calibre 12 milímetros, con tres cartuchos en su interior, en la recámara, totalmente operativa, la cual estaba dispuesta, en caso de cualquier cosa, por los antisociales, para su uso, ya sea para una quita de drogas o que llegara la policía. Finalmente, los detectives establecieron que los imputados se abastecían periódicamente de importantes cantidades de cocaína base, la cual adquirían de proveedores extranjeros. Luego la acopiaban y la distribuían en los sectores Centro Alto y Norte de Antofagasta. Con el objetivo de apoyar a las asociaciones de consumidores de la región de Antofagasta, el CERNAC abrió el segundo llamado para postular al fondo concursable dirigido a estas organizaciones. Todos los interesados podrán entrar a www.cernaca.cl y postular hasta el 4 de junio. Para mejorar la calidad de la información a los consumidores y que conozcan sus derechos como tales, el Servicio Nacional del Consumidor, CERNAC, abrió el segundo llamado para postular al fondo concursable para las asociaciones de consumidores de la región, que dispondrá de 163 millones de pesos. Con estos recursos, las asociaciones podrán realizar diversas instancias para dar a conocer a las personas los derechos que tienen como consumidores, como estudios de mercado, campañas de difusión en medios de comunicación, desarrollar programas educativos, entre otras actividades. Son más de 167 millones de pesos los que están disponibles para que las distintas asociaciones de consumidores que existen en la región puedan realizar distintas acciones, tanto como de educación, de difusión de los derechos del consumidor a través de programas radiales, programas televisivos, seminarios, y que van a estar disponibles justamente para que ellos los puedan utilizar. Así que un llamado a las asociaciones de consumidores que existen en la región tenemos alrededor de tres, pero también es la intención, a través de estos fondos concursables, de que se sigan creando más asociaciones de consumidores. Nuestra idea es que justamente la protección de los derechos de los consumidores estaría de todo, tanto de las autoridades, tanto de las empresas que deben realizar bien su trabajo, pero también de los consumidores que asociándose pueden defender de mejor manera sus derechos. El objetivo de este fondo es apoyar las acciones de las asociaciones de consumidores que en la región existen cuatro y generar redes que permitan el fortalecimiento del movimiento organizado de los propios consumidores en defensa de sus derechos. Escuchemos a Sara Quinchelle y Héctor Poblete, presidentes de las asociaciones de consumidores de la región de Antofagasta. La instancia en realidad de absorber, de educarnos, de prepararnos, cada uno ahora sabe cuáles son sus deberes y sus derechos. Para nosotros como asociación de consumidores de Antofagasta hemos ganado ya tres veces este fondo concursable a nivel nacional. Es muy importante para nosotros como asociación dar a conocer la ley 19.496, porque realmente los consumidores en algunos casos son pasados a llevar, ¿no es cierto?, por estas grandes cadenas de retail, por los bancos, que se ha hablado mucho y nosotros tratamos a través de educarlos. Todos los interesados podrán postular en www.cernaca.cl en donde encontrarán las bases del fondo concursable y las de postulación hasta el día 4 de junio. En tanto, la documentación de respaldo será recibida en las oficinas de la Dirección Regional de Cernac, ubicada en calle Argomedo 269. Y vamos a la pausa comercial y ya regresamos con más informaciones aquí en Madero Noticias. Es Madero Noticias, una presentación de Almagro, calidad por dentro y por fuera. Madero Noticias, un contacto con la realidad, todo un equipo de prensa trabajando para usted. Adero Noticias, ¡Suscríbete al canal! Y les contamos que miles de tantos fabastinos fueron testigos de una nueva conmemoración del combate naval de Iquique y las glorias navales frente al monumento de Arturo Prat en el tradicional desfile. La novedad en la actividad fue la participación de efectivos de Gendarmería. Pablo Guerrero con el informe. A las 12.10 minutos del día de ayer comenzaron a sentirse los 21 cañonazos que conmemoraron los 133 años del combate naval de Iquique. Es por ello que diversas autoridades llegaron hasta el monumento a Arturo Prat para observar el tradicional desfile en honor a las glorias navales, donde rindieron homenaje los diversos destacamentos del ejército, fuerza aérea, carabineros, armada y gendarmería. En el acto, el intendente regional Pablo Tolosa junto al gobernador subrogante Pablo García, depositaron una ofrenda floral en honor a la gesta heroica del capitán Arturo Prat y sus hombres. Este homenaje también fue efectuado por las fuerzas armadas y la alcaldesa de la ciudad, Marcel Hernando. La verdad que estoy bastante emocionado porque creo que hemos recibido una muy buena respuesta de todas las autoridades y en especial del público de Antofagasta. Se vio bastante gente y la gente que participó en la ceremonia del desfile creo que lo hizo bastante bien y con mucho orgullo y muchas ganas de participar. Y obviamente para eso, como chileno, creo que la gesta de Prat y toda su articulación es un patrimonio de todo el país. En tanto, los miles de civiles que disfrutaron de este tradicional acto que celebra esta fecha tan importante para el país se mostraron muy contentos. Emocionante el desfile, orgulloso de las fuerzas armadas y celebrar y conmemorar los 133 años del combate naval de Iquique. Orgulloso de esto y me gusta traer a la familia. Me gustó excelente, hace tiempo que no venía un desfile así, pero me gustó todo el desfile completo, los discursos, fue excelente. Se debe destacar también que las autoridades regionales además entregaron el saludo protocolar a las más altas autoridades de la Armada, quienes lo recibieron en la Fragata Almirante La Torre, donde el intendente obsequió un presente a la institución por esta importante conmemoración. 1.900 millones de pesos fueron los recursos aprobados en la pasada sesión del Consejo Regional para el Cuerpo de Bomberos Antofagasta. Esta histórica inversión permitirá a esta institución adquirir modernos carros especializados y ejecutar otros proyectos. Natalia Máscaro con el informe. El viernes fue aprobado por el Consejo Regional de Antofagasta un importante proyecto que beneficia directamente al Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Se trata de una inversión de 1.931 millones de pesos que permitirán la compra de modernos carros especializados. El crecimiento acelerado de la ciudad hizo necesaria la adquisición de nuevos vehículos, ya que algunos de los existentes pertenecían a la década de los 80, como es el caso del carro telescópico que pertenece a 1986. Como Cuerpo de Bomberos de Antofagasta esto es algo inédito porque siempre se han realizado proyectos a nivel regional. Hoy, el día de viernes, fue aprobado un proyecto solamente para el Cuerpo de Bomberos Antofagasta. Este proyecto es el monto de 1.931 millones de pesos, donde vamos a comprar 7 unidades para el Cuerpo de Bomberos Antofagasta, que para nosotros es algo muy significativo. El señor intendente le dio prioridad 1, don Pablo Tolosa, y por lo tanto para nosotros fue fantástico que nos aprobó este proyecto. Uno de los carros más esperados por el Cuerpo de Bomberos es el carro de material peligroso para la séptima compañía, ya que actualmente se utilizaba un carro acondicionado para cumplir estas peligrosas labores. El proyecto consiste en la tarea de un carro telescópico para la primera compañía, un carro porta escala, un carro de materiales peligrosos para la sexta compañía, que no existía acá en la ciudad, además un carro de agua para la cuarta compañía, un rescate pesado, que es como rescate urbano para la quinta compañía, un rescate técnico para la tercera compañía, y un camión al jive, que es importante en este momento, especialmente en el lugar de la ciudad donde no tenemos grifos para llegar, y especialmente en el sector del vertedero, y ahí tenemos que llevar como cuatro camiones más o menos de carros bombas, mover para ese sector. Y se hace prioridad en este momento de tener una aljiga de Antofagasta, así que nosotros muy contentos con el Cuerpo de Bomberos Antofagasta, muy felices por este proyecto, como te digo es algo inédito para el Cuerpo de Bomberos Antofagasta, y gracias al CORE, al gobierno regional, que pudieron aprobar este proyecto. Este proyecto logrará concretarse durante el primer semestre del 2013, razón por la cual la ciudad de Antofagasta contará con moderno equipamiento para enfrentar las peores catástrofes. Y ahora vamos con una información proveniente desde la región de Atacama, 13 ministros de Estado están de visita en la comuna de Freirina para ver los pasos a seguir tras el conflicto social ocasionado por los malos olores de la empresa AgroSúper, y no se descarta el cierre de esta empresa. Andrea Mesejera con más detalles. Ha sido una acción irresponsable. De esta manera ha calificado el ministro de Salud, Jaime Mañalich, el abandono de la planta faenadora de AgroSúper en Freirina, que está agravando el problema de los malos olores en esta comunidad. Y es que el pasado sábado, el presidente de esta empresa decidió abandonar la planta dejando a 500.000 cerdos abandonados a su suerte, muriéndose de hambre y comiéndose los unos a los otros. Una situación que ha aumentado los malos olores en Freirina y que ha puesto en peligro la vida de los habitantes de esta comunidad. Un peligro que puede ocasionar transmisiones de enfermedades, contaminación en las aguas y en los animales y plagas de bacterias e insectos. Aunque según ha manifestado el ministro Mañalich, todavía no se han detectado problemas de salud entre los vecinos. Un problema que ha llegado a su situación límite, después de varios meses de quejas y movilizaciones de los vecinos de esta comunidad, y que hoy distintas autoridades locales y nacionales se han reunido en Copiapó para intentar darle una solución al problema. De ello nos da más detalles el ministro de Salud, Jaime Mañalich. Desde noviembre nos hemos hecho cargo de la preocupación de la ciudadanía por la emanación de malos olores. Se han pasado multas, se han hecho sumarios, se han hecho una serie de medidas concretas. El día 3 de mayo en particular hubo una visita infectiva a la planta donde no quedamos satisfechos por las acciones que la empresa había tomado. Se está revisando la autorización ambiental, la ministra Benítez se puede referir con más detalle a ello, que fue entregada entre el año 2005 y el 2006 a esta empresa para funcionar. Nosotros estimamos retrospectivamente con cierta aliviendad, vale decir, para la magnitud de la obra que estamos hablando de la población de animales que se pensaba existir aquí, más de 2 millones de cerdos. Nos parece que la relajación que se produjo entre el año 2005 y 2006 de las medidas de control ambiental no fue una buena idea, fue bastante desafortunada en realidad. Y ahora, producto de la toma de caminos del día jueves, de la visita infectiva que hicimos como Salud, los distintos ministerios, interior, medio ambiente, a la planta el día viernes, donde seguimos detectando graves falencias y el abandono, en nuestra opinión irresponsable, de la planta el día sábado por parte de la empresa, tenemos que tomar medidas que vamos a ir a anunciar a la comunidad ahora. A la reunión también ha acudido la ministra de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, que también ha hablado con Madero Noticias para darnos más detalles sobre este problema. Tal como informé el día 3 de mayo, que yo estuve acá en Vallenar, se procedió a la revisión del permiso ambiental de la empresa, situación inédita, primera vez que se hace con un proyecto en esta región, lo cual significa que hay impactos que no fueron bien evaluados en su momento cuando se le otorgó la autorización a la planta. Además, en ese momento se le pidió a la empresa que presentara un plan de emergencia de olores, situación que fue presentada por la empresa y que fue evaluada el día viernes de esta semana por los servicios competentes y que nos responde a los requerimientos esperados. Sobre el conflicto ocasionado este fin de semana en las protestas de los vecinos contra la planta de AgroSuper, donde hubieron varios heridos y detenidos, nos ofrece más detalles el subsecretario de Interior, Rodrigo Villa. Bueno, las fuerzas especiales están replegadas tal cual como se conversó el día domingo en la noche aquí en la zona de Vallenar y con la propia solicitud de los dirigentes, Don Ignacio Cerda, la señora Marcela, los que hablábamos, no es cierto, largamente, latamente el día domingo en la noche, pidieron que fuerzas especiales protegiera la planta porque hay que reconocer que hay un grupo de personas que no son estos dirigentes, que no son la gente de Freirina, sino un grupo de interesados y ya lo hemos visto en varias regiones del país que vienen a generar destrozos. Ustedes conocen que se quemaron dos viviendas de la empresa, se quemó un vehículo, se quemaron un vehículo y además dos vehículos de fuerzas especiales. Yo creo, y nadie podrá creer, en valga la redundancia, que son gente de Freirina las que hizo eso. Son encapuchados, los vimos a través de los medios de comunicación el día de ayer, son gente que viene de afuera, aquí hay una instrumentación de un grupo externo. Lo hizo en el extremo sur del país, esta gente se mueve con mucha facilidad para aprovechar la desgracia de las personas. Finalmente, los ministros, y de reunirse con los habitantes de Freirina, decidieron el cierre temporal de la llamada planta de la discordia y la alerta sanitaria en la comuna. Y con esta importante información, damos por término esta entrega informativa aquí en Madero Noticias. Recuerde escribirnos a nuestro correo electrónico, denunciasantofagasta.maderofm.cl En nombre de todo el departamento de prensa, muchas gracias por informarse con nosotros. Que estén muy bien, hasta pronto. Hemos presentado Madero Noticias, los principales acontecimientos Usted ya los conoce. Un contacto con la realidad. En cualquier momento, nuestro equipo de prensa volverá a informarle. Fue una presentación de Almagro. Calidad por dentro y por fuera.